En Camp Barça ya están trazando un plan pensando en la salida de Neymar La marcha del brasileño es cuestión de tiempo Y en las oficinas del Camp Nou se han puesto manos a la obra Buscándole sustituto al hombre del verano Muchos son los nombres que suenan para llegar a Barcelona Pero dos son los favoritos para vestir la camiseta blaugrana Griezmann y Coutinho La estrella del Atlético de Madrid, uno de los mejores jugadores del planeta Y que no para de crecer como futbolista La otra opción es un joven jugador brasileño del Liverpool Que desea ponerse las órdenes de Valverde Y suspira por jugar en el Barça Si Neymar se marcha su hueco sería muy difícil de suplir Pero estos dos hombres tienen cualidades y argumentos de sobra Para acompañar a Suárez y Messi en la delantera blaugrana El gran problema de los dos, su alto precio La cláusula de Griezmann es de 200 millones Y con el Atleti sin poder fichar hasta enero Su salida se complicaría Es la pieza más importante del Cholo Y ver a Griezmann abandonar el Atleti antes de 2018 Por menos de 200 millones Sería algo muy poco probable Pero si la opción Griezmann no funciona, no pasa nada El Barça podría tener ya un acuerdo con el número 10 del Liverpool Coutinho quiere jugar en el Barça Y ya le habría dado el sí al conjunto azulgrana Pero su club no le dejará salir por menos de 120 millones Y en Barcelona no están dispuestos a pagar más de 80 Para abaratar costes, el Barça podría incluir algún otro jugador De la primera plantilla en la operación Griezmann y Coutinho Dos nombres, dos futbolistas Dos opciones para suplir a Neymar si se termina marchando al PSG Las cartas ya están sobre la mesa Y en Barcelona ya tienen a sus elegidos ¡Gracias! ¡Gracias!